Tenemos una estancia en San Miguel de los Ríos, Villa Ayacanto de Calamuchita. La estancia tiene 60 hectáreas, 700 metros de costa del río, del río Tabaquillo. Tenemos acceso a las Tres Cascadas, que es un lugar espectacular. Y bueno, vamos a la gastronomía. Nos especializamos en jabalí. Hacemos desde escabeche, sorrentino de jabalí, que es el plato de lujo, pernil de jabalí. Tenemos varios discos que nos fuimos especializando con el correr del tiempo. La estancia está certificada por Hoteles Más Verdes. Es el primer hotel de Villa Ayacanto en conseguir esa distinción. Y bueno, lo cual nos orgullece en nuestra plenitud. Estamos haciendo turismo rural. Bueno, ya te decía, tenemos varios discos. Sacando jabalí, tenemos también una carta reducida, pero bueno, que llegás y podés encontrar un menú para niños, un menú de vegetarianos o celíacos, que es importante tenerlo para incluirlos en la oferta gastronómica que tenemos. Hacemos un paseo muy lindo por un bosque de roble, que es uno de los bosques más grandes de la provincia de Córdoba, en el cual ponemos en valor la historia del lugar. Esto arranca ya con los jesuitas, pasa por varios dueños. Fue una de las estancias más grandes de Córdoba, llegaba hasta el Cerro Champaquí. Estamos en el pie del cerro, que eso tampoco lo había dicho. Y bueno, la gente se va realmente muy agradecida por el servicio. Se va conociendo el lugar, se va conociendo el lugar ya desde otro punto de vista. Ya se sitúa geográficamente donde está, conociendo las cosas que tenemos. Tenemos árboles frutales, más de 200 árboles frutales. Hacemos granola con nuestras avellanas, nuestras nueces, nuestras castañas. En el alojamiento tenemos una hostería con una capacidad de 24 plazas. Tenemos habitaciones dobles, cuádruples, quíntuples. Una cabaña para cuatro personas en el medio del bosque. Ahí sentís una sensación única. Estás en el medio del bosque, se oscurece. Ves la luz y cuando mirás hacia el bosque ves la silueta de los árboles. Es mágico, es una experiencia que realmente hay que vivirla. Estamos en redes sociales, Instagram, Facebook. Y se pueden comunicar con nosotros por medio de WhatsApp al 03546454421. Siempre por WhatsApp no tenemos señal de teléfono. Es un lugar que es para desconectarse, para conectarse con la naturaleza, con uno, con la familia. Las familias vienen buscando eso. Instagram, estancia.sanmiguel.